Señor, saludos. Circule, solo personal autorizado. Este sitio parece haberse desentendido de la guerra. Lárgate. Déjame entrar. Edward Degan me pidió que viniera. Ah, eres tú. Bien, adelante. Vamos a ver al jefe. ¿Qué sitio es este? Mejor que Jack responda a eso. Vamos. Jack, el nuevo está aquí. Un momento, un momento. Solo tengo que... Enseguida estará aquí. Maldita sea. Tendré que ajustar la mezcla... Hola. Te doy la bienvenida a la casa Cabot. Soy Jack Cabot. Es un placer conocerte, Jack. Es todo un placer conocerte. A Edward le cansa, pero a mí siempre me gusta conocer en persona a todos los que trabajan para mí. Siéntate, por favor. ¿Te apetece tomar algo? Edward, el bourbon bueno, ¿eh? Por favor, siéntate. En realidad, aquí no vive nadie, ¿no? Ahora, antes de pasar a los negocios, tengo una pregunta que me gusta hacer a mis nuevos empleados. Ahora no es el momento. No interrumpas, Edward. La pregunta es esta. ¿Crees que hay más vida inteligente en el universo? El universo es muy grande. Ahí fuera podría haber de todo. Fantástico. La mayoría de la gente es demasiado cerrada para admitir las posibilidades de un universo infinito. Pero no me refiero a platillos volantes y a hombrecitos verdes, sino a la historia oculta de nuestro planeta. A los mismísimos orígenes de la civilización humana. A poderes ancestrales que la ciencia moderna apenas podría empezar a comprender, incluso en su cénit. Solo he venido por lo del trabajo. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Perdona si hablo demasiado. A veces olvido que no todo el mundo encuentra estas cosas tan interesantes como yo. Te dejaré con Edward. Él será tu supervisor directo. Pero recuerda que me gustaría hablar más sobre esto contigo cuando la situación sea menos apremiante. La familia te da la bienvenida. Vale. Estás en nómina. Enhorabuena. Cuando tú quieras. Bien. Es parte del trabajo. Por cierto, lo mejor es mantener la mente abierta. Puede que Jack resulte excéntrico. Pero no está loco. Lo que necesito que hagas es sencillo. Jack posee unas instalaciones al norte de la ciudad. Un paquete importante se perdió por el camino entre Parsons y esta casa. Necesito que lo encuentres y me lo traigas. ¿Alguna pregunta? No me has contado ni la mitad de lo que necesito saber. Calma. Enseguida llegamos a eso. Deberías empezar por el manicomio estatal Parsons. No dejes que el nombre te asuste. No es más que un edificio seguro que utilizamos. Pensamos que el mensajero cayó en una emboscada al salir de allí. Los guardias oyeron disparos a lo lejos, pero no saben qué ocurrió exactamente. Habla con María en Parsons. Está a cargo de las fuerzas de seguridad. Ella te dirigirá en la dirección adecuada. ¿Entonces todo listo? Sí. Te veré pronto con el paquete. Buena suerte. No dejes que te maten el primer día. No dejes que te maten el primer día. Me alegra volver a verte. Hola. ¿Puede esperar? Estaba en mitad de una cosa. Tu teoría sobre una antigua civilización alienígena me resultó intrigante. Era una teoría de mi padre. Demostrada ahora más allá de toda duda. Aunque por desgracia, solo para mí. Hoy en día no se publican muchas revistas de arqueología. Nunca había oído hablar de una antigua civilización alienígena. Es lógico. Mi padre solo realizó una expedición a la ciudad perdida. Y sus hallazgos nunca fueron publicados. Todas las pistas estaban ahí. Repartidas entre las civilizaciones primigenias. Pero él fue el único que entendió su significado. Las siguió hasta el territorio vacío de Arabia. Hasta la ciudad sin nombre enterrada en la arena. Como la mítica Atlántida bajo las aguas. Miles de años más antigua que las primeras civilizaciones humanas. Pero con una tecnología que parece superior a la nuestra. Todo lo relacionado con ella es... Extraño. Geometrías perturbadoras. Herramientas que no son para manos humanas. Tallas que sugieren otras dimensiones más allá. ¿Tu padre encontró una ciudad perdida? Sí. Pasó años buscándola. Y los supuestos expertos se burlaron de él. Me avergüenza decir que yo también dudé de él. Pero al final la encontró. Una ciudad perdida. Sepultada por la arena del Rubal Jalí. El territorio vacío de Arabia. ¿Cuál era la teoría de tu padre? Él creía que todas las civilizaciones humanas tempranas... ...compartían un ancestro común desconocido para la historia. Piensa en la Atlántida. El mito de una civilización avanzada destruida por un cataclismo... ...es algo que comparten culturas antiguas muy distintas. Al final encontró lo que buscaba. Una ciudad perdida. Enterrada bajo la arena del territorio vacío del desierto de Arabia. ¿Tienes pruebas? Suficientes para convencerme. Solo realizó una única expedición a la ciudad perdida. Pero lo que trajo bastó para mostrar, sin lugar a dudas... ...que la ciudad que halló no fue creada ni por ni para seres humanos. Quería preguntarte por... Bien. ¿Qué está pasando en ese viejo manicomio? Es donde hago parte de mis investigaciones. Es todo lo que necesitas saber. Vale, era... ¿Alguna cosa más? ¿Cómo consiguió tu padre viajar a Arabia con el mundo arrasado? Bueno, eso fue antes de la guerra. Cuando era joven. Entonces, tu padre debe de ser bastante viejo. Pues sí. La mayoría de la gente no se da cuenta del tiempo que ha pasado desde la guerra. Es una situación extraña, pero... Bueno, es un tema privado de la familia que no te incumbe. ¿Alguna otra pregunta? Menudo sitio tienes aquí. Es asombroso que sobreviviera a la guerra. Gracias. Intento cuidarlo como merece. Está claro que fuimos más afortunados que la mayoría. No es fácil mantenerlo como antes de la guerra, pero hacemos lo que podemos. ¿Alguna otra pregunta? Tengo que marcharme. Bien. Tengo que marcharme. No pise el césped. No pise el césped. No pise el césped. No pise el césped. Buenos días. No pise el césped. Es mejor que te vayas. Me envía Edward Degan. Busco un paquete desaparecido. Ah, eres el tipo nuevo. El paquete. Creemos saber dónde se encuentra. Los tipos que dispararon a Ben están atrincherados en la Parsons Creamery, al norte. Gracias por tu ayuda. Dejad paso a los profesionales. Claro. Oye, ten cuidado. Es muy raro que se hayan quedado tan cerca. Unos saqueadores normales habrían cogido el botín y se habrían largado. Es como si estuvieran estudiando este lugar o algo así. No veo el momento de que te los cargues. ¿Qué quieres ahora? Si necesitas algo, habla con María. María está al mando. Disculpe. No nos crees problemas. No nos crees problemas. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Recuerde usar el suero?